Desde tempranas horas de la mañana, los estudiantes del colegio Los Laureles del Corregimiento del Centro decidieron adelantar una protesta fascífica para dar a conocer cada una de las problemáticas que se vienen presentando en la institución educativa. El motivo es el abandono con el cual nos tiene el gobierno distrital a nuestro colegio, ya que tenemos más de 30 años de tener el colegio y la infraestructura ya nos queda pequeña para el flujo de niños que tenemos acá en nuestro corregimiento. Del cual hemos pedido el apoyo del gobierno y en gobiernos anteriores ha sido simplemente promesas y promesas y no nos han cumplido. Las protestas de los estudiantes estuvo acompañada por los mismos padres de familia, asegurando que las condiciones en las que reciben sus clases no son las más adecuadas, donde además algunos grados tienen que recibir las clases en el puesto de salud de la localidad. Pediendo al señor alcalde que haga presencia en el colegio, el colegio en este momento no tiene una infraestructura buena, además tenemos una ausencia de salones, los estudiantes del sexto B están dictando clases en el puesto de salud, pero estamos en el estado, las ventilaciones del colegio no son las últimas. Los estudiantes junto con los padres de familia se tomaron la vía principal y realizaron bloqueos intermitentes para que se les dé una pronta solución a sus problemáticas. Estamos con todos los estudiantes y padres de familia colaborándonos entre sí para que nos hagan presencia. Ya es la verdad, estoy esperando bastante tiempo para que les mejoren su infraestructura y nunca les han podido mejorar, siempre lo mismo. Esperan reunirse con las autoridades distritales para que se comprometan a buscar una pronta solución.